Para ofrecerte, y aquí tenemos un arsenal de campesinos para ofrecerte Y estaremos aquí por siempre hasta la hora de la muerte ¡No, no, no, no! Comisión Estado Lara, Movimiento Campesino Nacional de Venezuela Fuerza Campesina Unida de Venezuela, así lo dijo Wilfrido Berrios, productor agropecuario, investigador agrícola Y presidente del Movimiento Campesino Nacional de Venezuela Vamos construyendo nuestro propio Fondo Financiero Campesino Latinoamericano y América del Sur Avanzamos por los circuitos financieros para las zonas económicas, especiales agrícolas Para la inversión, producción, procesamiento y exportación A todos los productores de arroz, maíz, pescadores, ganaderos, agricultores, apicultores, sembradores, criadores, campesinos, campesinas Ven y participa, seamos parte del circuito financiero agrícola del Estado Lara Para el Plan Campesino y Pescador de Venezuela Producen, procesan y exportan 2023, 2030, 2050 Ven y solicita tu Código del Circuito Financiero y obtén grandes beneficios En la asignación del Código del Circuito Financiero Agrícola del Movimiento Campesino Nacional de Venezuela Esta es la vía, esta es tu oportunidad Para ser familias, campesinos, campesinas, productores, pescadores, exitosos Si eres agricultor, si eres canadero, si eres pescador, si eres acuicultor, si eres apicultor Entonces tú eres de los nuestros La Fuerza Campesina Unida de Venezuela y el Fondo Financiero Campesino Latinoamericano y América del Sur Te invita a este sábado 14 de octubre del 2023, hora 9 de la mañana Lugar, dirección, Estado Lara, Santa Inés, Barroquia Amoroturo En las instalaciones Antiguo Max, sector, entrando al Pueblo Alto de Santa Inés, Villa Lara, Falcón, municipio Hortaneta Contaremos con la presencia del presidente del Movimiento Campesino Nacional de Venezuela Wilfrido Berrío Acompañado por su vicepresidente por el Estado Lara Anfitrión Abraham Castillo Jesús Javier Suárez Vicepresidente Nacional Internacional Ejecutivo y Administrativo del Movimiento Campesino Nacional de Venezuela Ítalo José Márquez Vicepresidente Nacional de Pesca y Agricultor del Movimiento Campesino Nacional de Venezuela Invitados especiales Abogado Dubélis Hernández Vicepresidente de la Consultoría Jurídica Nacional del Movimiento Campesino Nacional de Venezuela Aide Alvarado Vicepresidenta por Falcón Alejandro Sala Alexis Altamirano Portalino González Alexis Calle Hidalgo Guido Eulokio Camacho Y Mónica Freyte ¡Woooh! ¡Ralalalai! El ejército realista responde de tal manera que la infantería pureña Inunda en sangre la tierra Cuando la legión británica a tiempo en su auxilio llega y apunta de bayonetas Paisano La batalla se empareja La torre inclina de nuevo a su favor La refriega logrando con sus dragones Rodear la margen izquierda Pero Pais manda la carga a la caballería llanera Recordando a Mucuritas Emulando a las queceras De pronto se ve un jinete salir de la polvareda Es el gran negro primero Y ante Pais de frente llega Esta le increpa enseguida Para que no retroceda Y el negro responde al taita Dudar de mi ni si atreva Me vengo es a despedir Porque la muerte me lleva Es allí cuando la furia del catire se apodera Entrando personalmente A batirse en la conciencia Así las tropas del rey Derrotadas se repliegan Coronando la victoria Sedeño su vida entrega Y persiguiendo la gloria Ambrosio Plaza se integra A la lista de inmolados Que con su sangre refrenda La sagrada libertad Que hoy en día se conserva Doscientos años después Tenemos que sostenerla Ante ataques y amenazas De potencias extranjeras El pueblo venezolano Resiste, lucha y prospera Siempre con la frente en alto Abrazado a su bandera En el nombre de Bolívar Leales rodillas en tierra Gritando soy carabobo Y te amo Venezuela Bolívar, padre Bolívar Padre eterno de la patria